¡Hey! Bienvenidos a todos los encantados por Barbie a un nuevo video de My y su Universo. Y hoy tenemos a esta belleza, como ya vieron, la Barbie conservacionista de la vida silvestre. Este Barbie se asoció con Anad Gio para fomentar la imaginación y el gusto por explorar el mundo. Esta Barbie es una de las cuatro muñecas que tienen la temática de profesión natural. La línea de estas cuatro muñecas de Quiero Ser con la colaboración de Anad Gio son diferentes cada una, tanto del cuerpo, tono de piel, color de ojos y peinados. Trae accesorios para que puedas crear tus propias historias. El lanzamiento de esta Barbie fue en diciembre de 2019. Y hoy abriré con ustedes esta Barbie. Pues ya saben, a lo que sigue vamos a abrirla. ¡Chan, chan, chan, chan! ¡Wow! ¡Miren! ¿A quién tenemos aquí ahora? Ya vieron, y esos son los accesorios que trae, que es como un cuadernillo de anotaciones y un changuito. Pero bueno, vamos a quitarla del cartón. Ahí está explorando, está el fondo del cartoncillo donde está explorando la Barbie. ¡Tarán! Bueno, ya la tenemos afuera, ya está afuera de su cajita. Ya saben, tenemos nuestra base que obviamente otra vez no le va a quedar. ¿Por qué? Porque esta es una Barbie que es curvy o muy parecida al cuerpo de las Barbies curvy. Entonces, esto también me encanta de esta Barbie. Y, ¿qué creen? Como es costumbre, los pinchos, los pinchos. Pero ya saben, ya tenemos aquí el mágico portabuña que nos libera de todo el pincho. ¡Listo! Ya te haces la debo, los trajeron los puntitos, pero es lo de menos. Ya la tenemos intacta de su cabello. Y yo traigo una liguita aquí para que su cabello no se le maltrate. Pero bueno, creo que se lo voy a dejar. No lo sé todavía, pero siento yo que le voy a dejar esa liga. No, no cabe. No cabe. Pero bueno, la vamos a dejar ahí. No quiero romperle su pantalón. Así que la vamos a dejar flotando como la otra. Ahora los voy a acomodar para que le tomemos de más cerca las imágenes. Ahí voy. Ah, miren, aquí está el changuito. Es un changuito. Y este es el que les decía que es el cuadernillo de anotaciones, que en realidad es un cartón, pero bueno, es un cuadernillo. Ok, ya la tenemos aquí lista. Igual, flotando, pero bueno, eso no importa. En primera, me encantó el peinado y algo bien importante, su cabello, el color de su cabello, que es la combinación entre cabello negro y cabello rojizo. Esta combinación me fascinó, la verdad está padrísimo, aparte de que el peinado es muy simple, sí, muy sencillo, pero en realidad a mí sí me gustó como quedó. La carita, de igual forma, sabemos que es Barbie, sí, pero no está tan apegada a la carita finita como es regularmente Barbie. Es otra cosa de las cuales me encantaron porque también se sale un poco del perfil, pero abarcamos otro estilo. Por ejemplo, vamos a explorar su blusa. La blusa también me gusta muchísimo, ¿por qué? Porque de lejos no se ve que en realidad es un estampado. Entonces ahí eso es un, bueno, pintado, que está pintado, ahí está impreso. Yo pensé que sí, de verdad, tenía las bolsitas en su blusa. Sin embargo, sí me gustó como está, aunque estén pintadas las bolsitas de la blusa. Aquí está el letrero del trabajo, la colaboración con Nat Geo. De igual manera, como sabemos, no trae las manos como de goma ni las piernas como de goma, como las muñecas de los noventas, que en realidad para mí esa línea de los noventas, ese material me encantaba. Es algo que me decepciona un poco, la verdad, a estas alturas, porque son muñecas a las cuales luego los precios sí son muy altos, pero ya no las hacen de la misma calidad. Mira, el pantalón ahí está, igual me gustó, sí me gusta el diseño. Yo pensé que le habían puesto como más, pues más elaboración al pantalón, como un tipo cinturón, pero bueno, no le queda nada más, nada mal, pero pues igual ni siquiera se ve. Entonces, me gusta el corte del pantalón, ahí. Y miren sus zapatos o tenis. Están geniales, geniales esos zapatos. Y bueno, como les dije, está flotando porque obviamente no es su base, pero no la quise forzar más porque si no, esos picos van a romper la tela del pantalón. Bueno, luego nos vamos para acá. Bueno, acá tiene como una abierta ahí en los zapatos. Esto yo creo que para que se le puedan poner y quitar fácilmente. Esta es la espalda de blusa, camisa, que no se la acomodé, pero bueno, ahorita se la acomodamos. Aquí trae, suponemos que es un número tal vez de, ah no, dice dos mil diez. Bueno, no sé ni qué dice ahí, pero bueno, ahí trae. Y bueno, aquí dice Mattel, unos números y Mattel. Aquí se ve otra vez su cabello, que les decía que es una combinación de negro con rojizo. A mí me encantó. La verdad sí está muy chida. Excepción de que ya no son como de goma. Me encanta, está muy bonita. Y también tenemos acá el cuadernillo de apuntes de los accesorios que trae, que en realidad es un cartón nada más. Pero bueno, ahí trae sus anotaciones y a lo mejor un mapa para guiarse. También tenemos al changuito. El changuito que no es nada realista, pero bueno, es un changuito. Está muy padre. Ahí está, pues. ¿Qué les gustó? Nos acomodamos otra vez por acá y se me pasó a decirles, miren, aquí están las letras de Barbie, que dice Barbie. ¿Vieron? Bueno, se está borrando ahí, pero bueno, ahí dice Barbie. Y aquí está, este círculo es el mundo. ¿Vieron? Es como un globo terráqueo, pero bueno, ahí está, era lo último que me faltaba decirles. Y también que es el broche. No son botones, es un velcro que está ahí. Me gustó muchísimo su cabello. No lo puedo creer que tenía una combinación, porque la verdad pensé que era rojizo completamente. Pero por eso abrimos aquí las Barbies para poderlas ver más de cerca. Y una manita la tiene como más recta y la otra sí la tiene como un poco más dobladita. Y si se le quitan los zapatos, si se le quitan, miren, yo pensé que eran de goma, pero son como un material un poco más, este, más rígido. Pero están padrísimos, miren, oh, me encantaron sus zapatitos, sus tenis. Y si se le quitan, aquí está, se lo ponemos. Y pues la verdad es que también una más me encantó. A mí me encantaría que hicieran las Barbies igual que las de los 90 con las piernas como de goma. No sé exactamente cómo es el nombre de ese material, pero estaría genial que regresaran con ese material. Pero bueno, me encantará ver sus comentarios. Comenten todo lo que quieran, pero también comenten qué es lo que más les gustó de esta Barbie. A mí me fascinó, en serio, la colaboración está genial con Adgeo. Pero me encantó, me encantó. Y pues bueno, es todo por el video de hoy. Espero les haya gustado. Por favor, regálame tu like para que así nosotros podamos estar recomendados por YouTube. Y suscríbete y activa la campanita para podernos ver en el siguiente video. Adiós, les dice Barbie.